Todas las dudas, todas las consultas, estamos acá, Emilio. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, saludos también, desde ya la mejor invitación para que se unan a esta gran aventura próximamente en Nicaragua o si no en un año en Perú. Muy bien, esperamos sus consultas, pueden hacer las consultas por aquí abajo y nos van a estar transmitiendo para poderlas aclarar de la mejor manera. Gabriela, ¿qué tal si damos inicio con alguna información general? Primero, porque hay muchas consultas de algunos dirigentes, de algunos jóvenes que están iniciando dentro del movimiento y quieren saber qué es un MOOC. Tal vez vos nos puedas aclarar qué es un MOOC. Claro, cómo no. Para la sección mayor, desde más o menos como la Segunda Guerra Mundial, BIPI hizo un primer encuentro de Roberts y guías mayores y desde ahí se le denominó a este encuentro, Robert Moon, perdón, no guías mayores, a los Roberts. Poco a poco el evento fue creciendo y se ha ido transformando y se ha llevado a cabo en las diferentes instancias, en las organizaciones nacionales, a niveles centroamericanos, a niveles interamericanos, europeos y a nivel mundial. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, acabamos de terminar el MOOC nacional, que fue el ECOS, en el que muchos de ustedes estuvieron participando. A nivel centroamericano tendremos, si Dios lo permite, Nicaragua a final de año. A nivel interamericano estaremos yendo a Perú. Y cada cuatro años existe el MOOC mundial, que en este caso acaba de concluir, que fue el MOOC en Islandia, que ahora será esperar cuatro años más para irnos a Irlanda, al MOOC mundial. Perfecto. Entonces, ya lo saben, el MOOC es un evento para Roberts y guías mayores, y en este caso, pues, tenemos muy cerca, ya en diciembre, el vigésimo primer MOOC centroamericano, del cual Gabriela es la agricultura de delegación, como les decíamos. Y contanos, Gabriela, este MOOC tiene un trasfondo especial en Nicaragua. ¿Cuál es ese y qué podemos esperar? Este MOOC tiene la particularidad de que para la Asociación Scout de Nicaragua, es la culminación de su año de centenario. Ellos han realizado muchas actividades para celebrar sus 100 años de fundación en el país de Nicaragua, y el broche de oro va a ser el cierre con las secciones mayores, donde esperamos que sea una actividad muy impactante, donde podamos compartir y a nivel de Centroamérica podamos estrechar los lazos de hermandad que, pues, caracterizan a la sección mayor. Bueno, bien, así que podemos esperar participantes de todo Centroamérica y, en algunos casos, pues, algunos países invitados que van a llegar por ahí. Contanos, Gabriela, entonces, importantísimo, el rango de edades de los muchachos y muchachas que pueden participar y ser miembros del contingente. Ok, para contingente que vamos a ir a Nicaragua, es edades totales de la comunidad. A partir de los 17 años y un mes, y hasta los 21 años no cumplidos, podemos participar en el evento. Es decir, los chicos, la fecha límite tiene que estar cumpliendo 21 años, el 26 de diciembre de este año, para podernos acompañar. Ok, que nos quede claro, entonces, las edades, si antes del 26 de diciembre ya cumplieron los 21 años, en este caso no nos podrían acompañar como miembros del contingente. Y, este, contanos, entonces, Gabriela, qué fecha se estaría realizando ese evento y, porque hay una diferencia entre el inicio del evento y la salida del contingente. Ok, el evento se va a realizar del 27 de diciembre del 2017 al 2 de enero del 2018. Para efectos del contingente estaríamos saliendo de Costa Rica el día 26 y regresando el 2, ese mismo 2 de enero, porque saldríamos a primera hora de Nicaragua para estar llegando ya a horas de la tarde, noche, acá a Costa Rica. Perfecto, ahora sí, contanos, entonces, las preguntas más recurrentes son como costos, fechas de pago, ya la fecha del primer pago se realizó. Este, y queremos saludar a Andrea González, a Indra, vivas, y a Randy Hernández, que nos acompañan. Muchas gracias, esperamos sus preguntas aquí abajito para que nos puedan, podamos aclarar todas las preguntas que tengan. Contanos, Gabriela, entonces, cuáles son las fechas de pago, porque el primer pago ya pasó que fue para mayo, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente fecha y cuáles son esas pequeñas dudas que son muy recurrentes en cuanto a los pagos y lo que se requiere? Ok, tal vez aclarar primero que el costo de participación del contingente es de 390 dólares. Esos 390 dólares estaban fraccionados en tres cuotas. Una primera cuota de 120 dólares que debía cancelarse el 31 de mayo, que si no se canceló, no pasa nada. Una segunda cuota que es para ahora el 31 de agosto, que era 120 dólares, o en su defecto, los 240 dólares, que es la suma de ambas cuotas. Estas cuotas, vale aclarar que aquellos que no paguen el 31 de agosto, los 240, no pueden asistir al evento, porque es la fecha que tenemos límite para cancelar a Nicaragua la inscripción. La tercera cuota la estaríamos realizando para el 31 de octubre, aquellas personas que ya hayan sido inscritas y que formen parte ya del contingente a partir de septiembre de este año. Ok, son 390 dólares en total, lo que habría que cancelar. Recordar nuevamente que la primera oportunidad para asistir debe cancelarse en total, 240 dólares al 31 de agosto. ¿Correcto? Hay un costo del kit que es opcional, ¿cierto? Sí, este, todos los contingentes cuentan con un kit de participación que por lo general está compuesto por la insignia, camisetas o algún otro elemento alusivo del país. Este costo no es obligatorio, en nuestro caso es de 51 dólares que estaría cancelándose en la tercera cuota. Básicamente. Básicamente. Ok, entonces, ahora sí, contanos de lo que va a pasar entre el 27 de diciembre y el 1 de enero, las actividades que se van a llevar a cabo en Nicaragua. Del 26 de enero, ¿cuáles actividades se van a llevar a cabo en Nicaragua? Ok, en Nicaragua vamos a tener básicamente, son como cuatro bloques. El primer bloque y el bloque más grande son tres rutas donde los participantes se van a dividir y algunos irán a alguna ruta. Son tres rutas de lugares muy emblemáticos de Nicaragua, donde vamos a tener cosas de aventura, cosas para conocer del país y demás. Esas rutas son alrededor de tres días. Una vez que regresemos de las rutas, tendremos actividades como tarde de compras. Como tenemos el fin de año, vamos a tener la noche de fin de año, el pase del 2017 al 2018. Vamos a tener también una actividad de servicio grande, como todo Robert o Guía Mayor siempre nos caracteriza, ¿verdad? Vamos a tener también un foro sobre temas de relevancia que nos compete a nivel centroamericano y pues también vamos a tener una tarde de compras, donde vamos a poder ir allá. Además que aquella tarde cultural donde cada país va a presentar lo que es su país. Perfecto. Tenemos un mercado de los diferentes países. Muy bien. Además de estas rutas, de diferentes lugares que se van a estar realizando, como decía Gabriela, vamos a tener diferentes actividades. Gabriela nos pregunta si alguien cumple los 21 años después del 26 de diciembre, si puede participar. Si cumple 21 años después del 26 de diciembre, va a tener 20 años para iniciar el evento, entonces no pasa nada. 21. El 21 años, sí. Perdón, la fecha límite es aquellos que para el 21 ya cumplieron sus, para el 26 ya cumplieron sus 21 años. Si los cumple el 27, el 28 o el 3, ya estaría participando en el evento con 20 años, entonces no pasa nada. El problema es que los cumplas antes del 26 de diciembre. Ok. En total, ¿cuánto suman los dos pagos? Gabriela, tenemos uno que se debió haber realizado en mayo y otro ahora en abril. Contanos nuevamente, ¿por cuánto suman y por qué es que tiene que pagarse en total ahorita en agosto? Ok. Para agosto necesitamos que toda aquella persona que quiera participar haya cancelado un total de 240 dólares. Esos 240 dólares incluye el dinero con el cual vamos a inscribir en Nicaragua la participación del contingente. Entonces, recordarles que nuevamente son 240 dólares pagaderos hasta el 31 de este mes para poder pagar la inscripción y no son reembolsables. No. Una vez que cancelemos a Nicaragua, ya no hay reembolso. Nos preguntan por ahí que incluyen el total de los 390 dólares. Como les dije, 51 dólares corresponden al kit. El resto son 160 dólares, que es lo que Nicaragua está cobrando de inscripción. Además, nos cubre lo que es el transporte del contingente de Costa Rica hasta Coyotepe, que es el lugar donde vamos a acampar y se va a realizar el evento. Lo que son los seguros de viaje, la alimentación en el transcurso del viaje. Ok. ¿Dónde van a dormir, digamos, los muchachos? Porque a veces muchos preguntan, ¿esto incluye la estadía y cómo van a estar los muchachos ahí? Vamos a ir al campo escuela de Nicaragua, que es Coyotepe. Allá vamos a acampar en las rutas y demás. Estamos esperando que Nicaragua nos confirme cuál va a ser la logística ya cuando nos distribuyamos en las rutas. Entonces, una vez que hayamos concluido el ruto, nos volvemos nuevamente a Coyotepe y continuamos acampando. Perfecto. Ahora bien, conforme se paga la inscripción en Nicaragua, hay que entregar los documentos de inscripción de cada uno de los jóvenes que van a participar. ¿Cuál sería la fecha máxima para que estos jóvenes presenten esos documentos junto con los pagos? Para aclararles que para el 31 de agosto, junto con los pagos, deben entregarnos las boletas de inscripción que están descargables en la página de la organización, o sea, www.siemprelistos.org. Ahí encontrarán las boletas de inscripción, son dos juegos de boletas, el que corresponde al condigente de Costa Rica y el que corresponde al evento de Nicaragua. Después de eso, esperamos que para el 31 de septiembre, todas las personas que se hayan inscrito, nos hagan llegar sus pasaportes, las copias de sus pasaportes y en el caso de aquellos que son menores de edad, los permisos de salida para él mismo. También aclarar, los permisos de salida de aquellos que son menores de edad deben ir de forma libre, es decir, que el chico pueda salir del país sin ninguna restricción, sin ninguna firma de ninguno de sus padres. Y si por alguna razón sus padres no quisieran autorizarles la salida, deben comunicarse con nosotros porque debería tener entonces permiso de salir del país con mi persona. Entonces tenemos que hacer todos los trámites respectivos. Si alguien está en esas condiciones, sí les solicitaríamos que se comuniquen lo más pronto posible con nosotros para que podamos realizar todos los trámites respectivos. Ok, entonces es importantísimo recordar que hasta septiembre se reciben los pasaportes completamente al día, ¿verdad? De todos los muchachos que vayan a participar en Nicaragua. Saludos a Steven Carrillo y a Aurelia Quiroz que nos están viendo. Les recordamos que nos pueden hacer todas las consultas por acá abajo, los vamos a estar leyendo y vamos a tratar de aclarar todo el asunto. Muy bien, entonces tenemos, ¿qué tal si nos haces como un resumen de los puntos importantes que no se nos pueden olvidar acerca del mutio en Nicaragua? Primero que nada, que es una actividad que vamos a recordar el resto de nuestra vida porque vamos a celebrar el año nuevo con hermanos y hermanas de todos. Bueno, sí, cuando nos acompañé en el Ecos, ahora en julio les recordaba que era muy bonito participar en un evento de comunidades, en un evento donde podemos vivir el tema de la hermandad, el disfrutar con más personas que comparten este ideal y este sentimiento que tenemos como reversiquías mayores. Entonces imagínense que si a nivel nacional unirnos como país es una experiencia inolvidable, ahora poder ir afuera y compartir con más hermanos, con otras culturas, con otros pensamientos, con otras formas de hablar, pero que al final comparten al igual que nosotros el mismo ideal, los mismos principios y los mismos valores. Imagínense qué divertido va a ser, qué experiencia más inigualable. Y yo casi que se los puedo contar porque creo que al igual que Emilio, cuando fuimos miembros juveniles también participamos en esos eventos. Entonces es realmente una experiencia que uno nunca olvida. Y que marca. Y que marca. Y que lo marca. Excelente. Muy bien. Importante también hablar un poquito de la presencia de la dirigencia en este contingente iniciando y luego vamos a hablar con el contingente Perú. ¿Cuántos, qué tipo de dirigentes pueden haber, si hay algún tipo de requisitos? Empezamos por saber qué tipo de dirigentes pueden ir y qué requisitos deberían comprender. Ok. Para el caso de la parte adulta, Nicaragua puso ya sus restricciones a las cuales tenemos que, que nosotros tenemos que seguir esos lineamentos. Ellos nos solicitaron la participación de un adulto por cada 10 jóvenes que se inscriban. Eso quiere decir entonces que hasta que tengamos el total de jóvenes inscritos podremos saber cuántos adultos van a acompañar el contingente. Los adultos de primera instancia van a ser consejeros inscritos en la Asociación de Guías y Escados de Costa Rica. Para poder participar, en el caso de los adultos, tenemos también en la página de la asociación un formulario en línea para que todos aquellos que estén interesados, por favor, lo llenen, se anoten y nos hagan saber que tienen su interés de participar y acompañarnos. Además de la parte adulta en dirigencia, Nicaragua también está solicitando el equipo internacional de servicio, el que conocemos casi todos como el EIS, para el EIS está solicitando también dirigentes, pero con la salvedad de que deben ser personas jóvenes de entre 25 y 35 años, que también asisten en relación 10, uno por cada 10 jóvenes. Estas personas que también nos quieren acompañar como EIS deben inscribirse en el formulario en línea para tenerlo presente, porque como les acabo de decir, tenemos que esperar que tengamos a todos los chicos inscritos para saber cuántos son. Estas personas que estén interesadas deben tener los 240 dólares listos para hacer la cancelación de la inscripción. Nosotros cerramos inscripción 31 de agosto. Eso quiere decir que para la primera semana de septiembre esperamos poder tener el dato y poder estarle informando a las personas que nos van a acompañar vía correo para que hagan la cancelación e entreguen los documentos de inscripción. Entonces tienen que estar como atentos a recibir la información para que en la primera semana de septiembre nos ayuden con los depósitos y las inscripciones para nosotros poder hacer todos los trámites a Nicaragua. Ok. Primera semana de septiembre harían el depósito y los trámites. Los dirigentes, los muchachos tienen hasta el 31 de agosto, hasta el 31 de agosto. Y por favor, envíen las hojas de inscripción una vez que hayan realizado el pago, no antes, porque entonces tenemos muchachos inscritos que no han hecho el depósito. En el caso de una dirigente o un dirigente de UAP, solo participarían como EIS, siempre y cuando estén en rango de edades de 25 a 35, ¿cierto? A ver, en el caso de EIS, vamos a intentar darle prioridad a los consejeros, a los dirigentes jóvenes que nos quieran acompañar, igual si son sabuquir, con troperos, lobateros, que quisieran acompañarnos, pueden llenar el formulario en línea, sí tienen que tener entre los 25 y 35, y una vez que tengamos ya toda la inscripción, como les he dicho, la comisión del contingente revisará los diferentes perfiles y les indicará a las personas que nos van a acompañar. Tal vez sí se me olvidó decirles esta parte de que la comisión es quien va a evaluar las personas que quieren participar, porque necesitamos algún tipo de perfil de quienes nos acompañan, un poco de experiencia, un poco de su perfil por conocimiento que tiene, entonces inscríbanse, no pasa nada, manden el formulario y estaremos comunicándonos. Muy bien, Felipe Rojas nos pregunta si se va a realizar otra reunión informativa o de coordinación. Una vez que tengamos el contingente conformado, el 31 de agosto, con todos aquellos que hayan hecho la cancelación y la inscripción, estaremos en octubre realizando una concentración con ya el contingente, las personas que están, y estaremos avisándoles la fecha a las personas inscritas. Ok, entonces, de momento, tal vez, hablaron un poquito, entonces, retomar lo de los pagos, retomar lo de las edades y lo de los participantes como consejeros y como EIS, para que nos quede todo bien claro. Ok, para resumirles, y que ya podamos hablar un poco de Perú, ¿verdad? No crean que Emilio está aquí acompañándonos nada más así, ¿no? Él también, este, vean, importante, todos aquellos que ya hicieron su pago y su primer pago, necesitamos que llenen y nos hagan llegar sus boletas de inscripción. Tenemos varios pagos sin inscripciones e inscripciones sin pagos. Para el 31 de agosto no se vale ninguna de las dos opciones. Tenemos que tener pagos, tenemos que tener pagos y boletas de inscripción, ambas en nuestro poder. 39 de agosto, 240 dólares que incluyen la inscripción a Nicaragua, transporte, seguros, alimentación. Una tercera cuota para octubre que tiene, que incluye el kit, que como les dije era opcional, que son 51 dólares, del total de esos 390 dólares que es la participación allá. Chicos, entre 17 años y un mes, a 21 años no cumplidos. Que sean miembros de comunidad. Miembros de comunidad. Así que si están en WAC haciendo transición, tienen que estar como miembros activos de la comunidad. Correcto. Correcto. Muy bien, entonces, vamos a estar publicando en esta semana nuevamente algunas infografías e imágenes acerca del MUT de Nicaragua para que puedan estar más informados e informadas. Sí, recordar que entonces para que puedan participar tienen que haber hecho el pago de al menos 240 dólares al 31 de agosto. Y enviar sus inscripciones. Emilio, ahora sí, ya le podemos hacer a Perú toda la publicidad que se estaba esperando. Porque ese está por llegar y ese es el tercer MUT interamericano que se va a llevar al campo. Claro. Nuevamente, buenas noches a todos. Gracias por estarnos acompañando esta noche. Si llevan años en movimiento, probablemente han conocido algún dirigente o algún compañero de grupo que les pueda hablar de algún evento en que haya participado, ya haya sido una experiencia en tropa o una experiencia en WAC o recientemente una experiencia en comunidad. Podrían también revisar a nivel del Facebook lo que son todas las imágenes y videos que se han estado publicando sobre el MUT mundial. Sin duda alguna, cualquiera de esas personas que han tenido esa experiencia en internacionales puede decir que es indescriptible. No hay palabras. A nivel personal, en algún momento tuve la oportunidad de participar en un evento internacional como protagonista y podríamos hablar ahora de todo lo que viví y que a la fecha sigo recordando con mucho anhelo y emoción. Ahora vengo a hacerles a ustedes la invitación para que puedan unirse y compartir de Perú. La llama que llama, quizás lo que más conocen, las canciones de Wendy Zulka, el famoso postre del suspiro limeño, la chicha morada, la música andina y sobre todo la cultura, la vivencia y todo el legado inca es muchas de las cosas que ustedes van a poder experimentar y compartir en Perú. Y a eso sumen en poderlo compartir con infinidad de rovers y guías mayores de los diferentes países que componen toda América. ¿Qué más quieren? Vengan a Perú. Emilio, contanos entonces, ¿en qué fecha se va a realizar el evento y en dónde? Específicamente, ¿en qué parte? Porque yo creo que ya la logística se ha estado desarrollando por parte de la Asociación Peruana. Ok, el evento va a estar iniciando el 27 de julio de 2018, más o menos en un mes estaríamos regresando, puesto que el evento sería del 27 de julio de 2018 al 5 de agosto de 2018. Adicional a ello, estamos planificando hacer un tour, todo lo que sea el contingente, visitando Machu Picchu, por lo cual más o menos en un año estaríamos regresando si todo sale bien. El evento propiamente es en Cusco, a 10 minutos de la ciudad de armas de Cusco, es decir, completamente céntrico. Va a estar ubicado en una de las ciudades en las que se cree, acorde a todos los expertos en ciencias sociales y demás, que es donde están los verdaderos herederos de todo lo que es el corazón de quienes en su momento gobernaban todo lo que era la cultura incaica y en uno de los principales corazones de intercambio social, ideológico, cultural y sobre todo arquitectónico y económico, de todo lo que en su momento fue todo el Imperio Inca. Muy bien, entonces contanos un poquito también de las ciudades, de los muchachos que pueden participar en este contingente de Perú. Muy desafortunadamente, debo ser totalmente franco, cuando son eventos internacionales hay que hacer caso en primera instancia a las reglas de juego que nos pone el país organizador, en este caso Perú. Perú está exigiendo que los miembros que participen sean mayores de edad. Por tanto, el 27 de julio del 2018, como a las 7 de la mañana que nos estamos montando en el avión, todos tienen que haber cumplido al menos 18 años para poder participar del evento. La segunda regla de juego es la que nos impone la Asociación de Costa Rica y en este caso solo participan miembros activos de comunidad. Quiere decir que van a participar quienes tengan entre 18 y 21 años no cumplidos al 27 de julio del 2018. Si entre el 27 y el 6 de agosto alguien cumple 21, perfectamente pueden participar del evento. El asunto es que no se cumplan antes de que empiece el evento. Correcto. Muy bien. Entonces, contanos, Emilio, ¿qué trámites debemos ir haciendo? Porque hay trámites antes, durante, ¿verdad?, del evento. Antes de todo, hay una cláusula también, algo muy importante para poder salir de este hermano país y es la famosísima Fibre Amarilla. Porque en primera instancia deben de tener el pasaporte vigente con al menos 6 años de vencimiento, perdón, 6 años, no 6 meses de vencimiento al momento del evento. Quiere decir que salimos 27 de julio, el pasaporte no debe vencer antes de enero de 2019. Si no tienen pasaporte deben de irlo tramitando, ya que es un proceso completamente personal. Un segundo requisito es contar con el carnet de vacunas internacional y específicamente con la vacuna contra la fiebre amarilla. Cabe aclarar que este no es un requisito de ingreso a Perú, es un requisito de reingreso a Costa Rica. Si alguno de ustedes por X o Y razón no quisiera o no pudiera, o sencillamente no desea colocársela a la vacuna amarilla, estaría corriendo el riesgo, al momento de que regresemos del evento, de que no se le permita reingresar a Costa Rica y sea puesto en cuarentena. No creo que quieran participar de esa experiencia, por tanto, los requisitos de participación esenciales, mayor de edad, contar con el pasaporte al día y haberse colocado la vacuna contra la fiebre amarilla. Ahora sí, contanos, ¿cómo es el asunto de los pagos y los costos? Porque eso lo genera mucha pregunta acerca de los costos para el evento en un país de Surmérico. Ok, cabe aclarar que como contingente vamos a participar del Mood Interamericano. Este Mood incluye transporte, alimentación, las diferentes actividades que se van a estar desarrollando durante el Mood y el transporte del aeropuerto de Cusco al lugar del evento y del lugar del evento a Cusco. Adicional, como contingente se está planteando hacer un tour de un día por lo que es Machu Picchu y transporte San José, Ciudad de Panamá, Cusco y viceversa, al igual que el seguro durante el viaje y un pequeño costo para alimentación mientras hacemos la escala en lo que es el aeropuerto de Panamá. Considerando todo esto, son $1,601 dólares lo que se ha establecido como la cuota total de participación incluyendo Machu Picchu. De primera entrada suena mucho dinero, yo sé, pero entre más personas se apunten vamos a poder negociar mejores precios para tratar de reducir la cuota de participación. Estamos a 52 semanas y es suficiente tiempo para podernos organizar. Ahora bien, si definitivamente les suena elevado el precio, estamos ofreciendo la posibilidad combo número 2 que llaman de únicamente participar del evento. Es decir, salimos 27 de julio, asistimos al Mood y el 5 de agosto nos regresamos para Costa Rica sin participar de Machu Picchu. Quienes deseen aprovechar esta posibilidad de únicamente traer la experiencia del Mood serían un total de $1,246 dólares, los cuales estarían dándoles el acceso a toda la evidencia del Mood, como les repito. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el sistema de pago, digamos, que podríamos hablar para participar en este Mood? ¿Cómo podrían ser los muchachos? ¿O tiene que ser un único pago? ¿O son varios tractos? Lo importante a tener presente es que el cierre de inscripción es el próximo 31 de enero de 2018. Entonces, para esa fecha debemos de haber completado lo que es el costo de participación al evento. Muy importante también, Machu Picchu es un evento, es un lugar turístico de reconocimiento mundial, es una de las nuevas 7 maravillas del mundo y por tanto también hay que reservar con anticipación para poder visitar. Entonces, las cuotas son un poco fuertes, si se quiere decirlo, para la participación del evento. Lo primero es con respecto a la inscripción. Al 31 de octubre debemos de haber cancelado $446 dólares, que es el costo de participación del evento, es decir, el Mood directamente. Si al 31 de enero no he completado ese dinero, aún tengo chance, sin embargo se incrementa en $450 dólares. Quiere decir, puedo pagar $446 dólares el 31 de octubre y ya estoy inscrito al evento, o puedo pagar $487 dólares al 31 de enero para poder participar. Entonces, hay que aprovechar para tratar de ganarnos esos $50 dólares y pagar $446 el 31 de octubre. Adicional a eso, estaríamos haciendo un esquema de tres pagos de $385 dólares cada uno, más o menos con un mes y medio de diferencia, para completar el monto total de la participación, los $1,601 dólares que les mencionaba al inicio. Desde luego, quienes deseen únicamente participar del Mood, pues no serían tres pagos o sería una cuota menor. En la próxima semana vamos a estar haciendo ya la difusión de los esquemas de pagos con las fechas y demás. Ok. Y los adultos, Emilio, contanos, porque yo creo que muchos van a querer ir también a revivir su nueva juventud. Muchas personas me han hecho la consulta, de hecho creo que es la que más se ha manifestado por los diferentes cadenarios de comunicación. Efectivamente el Mood, como todo evento internacional, cuenta con la posibilidad de participar para el EIS, o Equipo Internacional de Servicio. Sin embargo, las reglas de Perú estiman en que el EIS debe ser el 10% del total del contingente. Quiere decir que por 10 muchachos que se inscriban y participan del evento, puedo llevar una persona de EIS. Por 20 puedo llevar dos y así sucesivamente. Entonces, muy similar a Nicaragua, debo levantar una lista de las personas que estén interesadas y en la primera semana de febrero, se les estaría haciendo un comunicado para que puedan completar su proceso de inscripción. En el caso de quienes participan en EIS, hay una cuota de participación preferencial, entonces el costo total es menor. No tengo el dato en este momento, no obstante quienes deseen, me pueden contactar. modperu18.org y con gusto les rindo toda la información detallada. Adicional, en el caso de consejeros, como bien lo mencioné al principio, Perú está solicitando que sean mayores de edad quienes participen del evento. Esto con la intención de que no haya consejeros en el evento cuidando a los rovers y las guías mayores, sino que realmente seamos una comunidad de rovers y guías mayores interactuando como adultos serios, responsables, formadores de decisión, agentes de cambios durante el evento. No obstante, también está la regla de juego de que por cada 13 participantes se pueda contar con un consejero adicional. Entonces, muy similar a EIS y también muy similar a Nicaragua, va a depender de la cantidad de muchachos participando, la posibilidad de cupos adicionales para consejeros. Y aquí se habla la salvedad, específicamente son consejeros, no pueden ser saukis, troperos, los ateros.